El fomentar la educación de los cuidadores y la prevención de lesiones relacionadas a la dependencia del adulto mayor frágil es de vital importancia. Así lo expresó en su disertación María de los Ángeles Carreño, integrante del cuerpo directivo de Aderama. El objetivo es sensibilizar, sensibilizar a la población que está con estas personas mayores para que puedan evitar que estas lesiones se formen. La bibliografía nos dice, la evidencia nos dice que el 95 al 98 se pueden prevenir. Hoy tenemos una prevalencia en Uruguay del 19,9%, estamos muy lejos de eso. Entonces, ¿qué es lo que yo traje aquí? Bueno, traje diferentes herramientas que nos ayudan a prevenir. Y no todas tienen costo, o sea, la pretensión de que no puedo porque no tengo dinero, no. Lo más importante es capacitarnos. Todos los que estamos con personas mayores debemos de capacitarnos. Luego de eso, tenemos productos que nos ayudan. La utilización de sistemas especiales de manejo de presión, como colchones, espumas, ácidos grasos esenciales, que los podemos adquirir en cualquier farmacia que también nos ayudan a prevenir, cremas con óxido de zinc. Todo eso nos ayuda. Lo que hacemos es, en Aderama, que es la Asociación de Residenciales del Uruguay, que nuclea más de 200 residenciales, capacitamos al personal para que adquiera estas herramientas de cómo cuidar a estas personas que están en situación, en relación de dependencia, o sea, que tienen riesgo de tener estas lesiones. Y además, les ofrecemos los diferentes productos que hay en el mercado para que ellos asesoren a las familias en donde tienen que adquirirlos. Uno de los laboratorios que trabaja en la prevención es el laboratorio Apiter, que ha desarrollado productos, que es un laboratorio uruguayo, que ha desarrollado productos para la prevención, como en la línea Jercitol, los ácidos grasos esenciales y el óxido de zinc. También tenemos otro tipo de productos para el tratamiento cuando ya estos residentes han llegado a nuestros residenciales con lesiones y tenemos que tratarlos. Nosotros también tenemos que capacitarnos, por eso estamos acá en este congreso tan importante que organizó Shingo, donde nuclea a personas referentes en el cuidado de las personas mayores para lograr un envejecimiento activo y saludable.